¿Qué es la desagradable sorpresa? Una desagradable sorpresa porque, como lo decíamos ayer, también habíamos sufrido actos vandálicos en el enjardinado de nuestra ciudad, pero en este caso es mucho peor porque es, digamos, una falta de respeto a una de las figuras del prócer de nuestra patria, que la verdad que indigna mucho de gente que no está acostumbrada a vivir en sociedad, que si algunos de ellos son hinchas o se sienten deportistas, creo que no es la mejor manera de festejar un aniversario y esto es muy desagradable. Nosotros, como representantes de la Intendencia, vamos a tratar de tomar las medidas, vamos a reparar los daños y llegar hasta las últimas consecuencias para que estos actos vandálicos se tengan que erradicar y aquellas personas que no están acostumbradas a convivir en sociedad, en paz y disfrutar y divertirse, yo creo que tendrá que llegar al castigo que corresponde. No solo el monumento, hoy fue la situación, sino estamos apreciando los colegas de la 39, los vecinos de esta zona y de Plaza Rivera, donde creo que partió por muchos lados, está totalmente igual al monumento. Sí, también el liceo, como ustedes vieron cuando venían para acá, ¿no? Pero esto es, yo lo catalagoría como vergonzoso, como inadaptados, siempre decimos, ¿no? De lo mismo, falta de educación, yo no sé cuándo llegaremos a pensar un poco, como decía el director acá, el prócer, ¿no? Digo, artiga, de lo que han hecho, no caigo todavía cuando escucho hoy en la radio lo que pasó y que uno viene acá y ve esto, es lamentable, ya está hecha la denuncia. Yo, los vecinos de acá a la vuelta, las casas alrededor, digo, qué lástima que también no denunciaron, ¿no? Digo, quizás no estaban, nos comentan que fue después de las 12, encontramos tirados todos estos tarritos y bueno, a la altura ustedes ven, ¿no? Lo que se hizo. ¿Esto va a tener un gran costo para las arcas municipales? Sí, fíjate vos que esto es graffiti, esto cuesta, cuesta, cuesta sacarlo, estábamos pensando ahora con el director Vergara, con el director Villagra, de ver, a ver si arenándolo puede ser salir, y más que se nos acerca una de las fiestas de la batalla de las piedras, ¿no? Digo, el 18 ahora que vamos a festejar acá, la verdad que me siento muy apenado.